El Universal Calibration Lattice o Entramado de Calibración Universal es un concepto en la anatomía energética humana que ordena para tener mayor acceso a nuestra energía personal. Cuando podemos aclarar en la mente este concepto podemos acceder a poder administrar mejor nuestra energía. Este concepto que es el Entramado de Calibración Universal está compuesto por un centro de abajo que está a 60 centímetros debajo de los pies es nuestra conexión con la Tierra es la que nutre, recalibra las enseñanzas que tenemos en la vida. El centro de arriba que está a 60 centímetros arriba de nuestra cabeza es la conexión con nuestro Divino. Cada pensamiento conlleva energía y cuando activamos este pensamiento las energías se dirigen para poder crear nuestra realidad. El centro de abajo y el centro de arriba están conectados por el canal central y es donde vibra nuestra sabiduría. Cuando tenemos una experiencia en la vida que nos proporciona un aprendizaje se recicla en el centro de abajo cuando aprendemos de esta experiencia y vibra como sabiduría en el canal central. Gracias. Gracias. Gracias.